Bueno, aquí tres horas con cola román gaseosa, este es mi novio perfecto. Cuando salía antes, salía Juan, Pedro, incluso no es eso todo, uno comía, comía picas y todo, y los otros, uno comía picas y sin lavarse las manos, entonces no se acuerdan, cuando David tenía hambre, el alegalismo, la llamaba la verdad es que comer. Pero como no venían en ese entonces de la costa, pues no comían arrepes de huevos como nosotros, sí. Aquí seis horas con mis hermanos aquí, seis horas aquí me han dado hablando, hablando que junto aquí, qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición a ustedes aquí, hermano.